Me interesa mucho esta historia del pueblo histriano porque pienso que en cada guerra hay dos lados para empezar y luego hay como ocho lados o nueve como ahora, en las guerras de ahora. Y cada lado tiene sus historias, sus historias personales y cada persona tiene su historia. Y al fin y al cabo se borra todo y lo que se queda es lo que puede hacer un ser humano a otro y eso es siempre espantoso. Y eso es lo que no hay que olvidar y por eso me interesa esta película. Esta experiencia de ayer, a ver todos estos objetos, todos estos muebles, todas estas pertenencias, ha sido muy intensa la experiencia. Porque yo siempre trabajo mucho la teoría que cuando uno se muere, todas sus pertenencias se vuelven mierda, porquería, cosa que es verdad. Yo digo siempre, ay pero mis hijos, ay pero no, los hijos no quieren nada de esto. Entonces eso tengo en la cabeza. Pero a ver ayer, estos objetos, cambia un poco la cosa, hay una cosa muy, casi simbólica. O sea, esta gente que pertenecía a estos objetos, me hace, tengo que pensarlo más porque es una interrogación ahora. El equipo de esta película es genial, son simpaticísimos, trabajadores, hacen todo, o sea, eficientes, que es lo más importante. Y en cuanto al director, es su primera película, cosa que me gusta mucho porque pienso que, a mí no me gusta el riesgo, pero en el arte pienso que hace falta tener riesgo. Pero sabe exactamente lo que quiere y es muy buen director de actores. En un momento le preguntaba, pero tú has sido actor, me dice, sí. Ah, es muy, muy, y lo hace, dice, tienes que hacer así y lo hace mejor que yo. Un saludo para todos, desde luego, un saludo, cariño, emoción y interrogaciones, siempre interrogaciones, 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 que es lo importante, hay que preguntarse cosas en la vida.